muy buenos días familia aventurera espero todos se encuentren muy bien con el título les traemos un nuevo unboxing de la nueva figura que nos acaba de llegar realmente estamos muy emocionados con esta figura como ustedes ven el título ya saben de qué figura se trata así que mientras vamos abriendo vamos hablando un poquito de la figura es una figura esperada por todos al menos por nosotros los fanáticos o fans de la película así es tal cual como nos manda la empresa ustedes ya saben que siempre nos manda su folder los detalles del producto quien lo envaló y quien lo guardó vamos rápidamente a abrir la seguridad para que no se raye nuestra figura nuestra caja ustedes saben que los que coleccionamos o nos gusta coleccionar la caja es muy muy importante ahí está Back to the Future ahí está nuestro Hot Toys muy esperado este es Martin McFly con Einstein su perrito así que vamos a ver cómo es que nos lo mandan aquí ustedes pueden ver la caja con una escena de la película aquí están los detalles podemos ver las fechas en que ellos hacen los viajes acá está el número de serie de nuestro artículo coleccionable escala 1 a 6 ahí está el carrito también acá está todas las precauciones que hay que tener con la figura está su sello de la película universal se dio garantía aquí está Martin McFly en Einstein escala 1 a 6 acá de la misma forma que el otro lado para que pueden ver todos los detalles que tiene nuestra caja está la parte por abajo o la parte de abajo hasta la parte de arriba así que vamos a proceder a abrirla esta se abre hacia arriba vamos a ver despacito 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 sin apuro aquí pueden ver el carro el famoso de DeLorean está con las fechas también de la película retiramos esta parte de aquí aquí hay una pequeña escena también de la película los que aún la han visto o les gusta saben de lo que estoy hablando ahí está Martin McFly ahí está el perrito están las manos intercambiables los demás accesorios que tiene ahorita vamos a proceder a abrirlo retiramos su protector ahí está Martin vamos a poner un costadito vamos a ver qué más nos trae acá está su mochila vamos a poner un costadito vamos a ver qué más nos trae acá está perrito el famoso Einstein vamos por aquí acá está su videocámara también bonito detalle y el famoso Skate también y por supuesto la base acá están las manos intercambiables vamos a ir sacándolo por uno y lo vamos a acomodar todo para que puedan ver en detalle todo lo que llega todo por acá ahí también para poder si tenemos un repuesto si nos pasa algo y también acá está su manual también aquí le ponemos un costado y esto es todo lo que viene acá está Martin el perrito, acá vamos a sacarle su protector aquí está también sus audífonos con su cassette ahí ustedes pueden ver el detalle del reloj no me he dado cuenta ahí están sus audífonos con su videocassette ahí está ahí está el famoso periódico oh, te he escrito I love you 555-4823 ahí está de lo que es la película vamos a sacar todos los protectores que tiene nuestro muñeco bueno, en día tenemos aquí todos los accesorios que vienen con nuestros Hot Toys ahí está como ustedes pueden ver al perro a Martin McFly ahí está su base el skate su mochila tiene la filmadora por supuesto el periódico las manos intercambiables tres pares de manos el reloj sus audífonos con su casete y en la parte de aquí la parte de repuesto de las articulaciones y también acá nos hemos dado cuenta que viene como unos repuestos de de los broches de la camisa de la casaca bueno familia ya le hemos puesto nuestra base giratoria para que lo puedan apreciar en detalle ahí se pueden ver a Martin McFly realmente nosotros nos gusta bastante la marca Hot Toys porque en los detalles son bastante minuciosos ustedes lo pueden ver ahí tiene su suéter encima su camisa su casaca encima su chaleco los detalles del pin en la casaca ahí está su filmadora también pueden ver los detalles del desgaste de las llantas en el skate y por supuesto el perrito bueno los detalles de de Martin McFly tiene una altura aproximada de 28 centímetros el perrito tiene una altura de 8 centímetros y tiene 30 puntos de articulación ahí está los detalles con su jean el broche las zapatillas por supuesto también algo de gastadas también pueden ver ahí que llega sus audífonos con su cassette su mochila y por supuesto su reloj está el periódico también los detalles en la filmadora también son muy buenos la parte del jean del chaleco ahí está también su peinado los detalles en las caras todo está por supuesto pintado a mano hecho a mano la costura ropa esculpido a mano también ahí está nuestros detalles de nuestro amigo Martin McFly está con su famoso perrito Einstein lo que lo que está la de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos cuidan, los queremos mucho. Chau chau.